hola qué tal queridos amigos de biografía urbana gracias por acompañarnos en este programa de hoy jueves con un genial entrevistado hoy contamos con la presencia acá de biografía urbana de un súper actorazo pero antes antes quiero dar gracias a un suscriptor que nos ayudó con su suscripción valga la redundancia en llegar a la cifra número número 500 en seguidores en la plataforma de youtube freddy muchísimas gracias hermano freddy córdoba por ayudarnos a crecer al igual que a todas las demás personas que se han suscrito muchísimas gracias pues retomando nuestro invitado de hoy hoy contamos con un invitado con más de 11 años de carrera en este mundo del arte un actorazo de lujo que hoy visita biografía urbana y se llama héctor medina muchísimas gracias hermanos muchísimas gracias a ustedes la verdad gracias por invitarme ya me siento viejo ya con eso de 11 años de carrera yo pocas veces tengo en cuenta la los años y todo eso pero me pongo a ver y ya son 11 años de carrera tengo que hacerme un cumpleaños de carrera artística ahora así es héctor así es bueno agradecerte nuevamente la presencia acá en esta plataforma de biografía urbana que nos complace mucho y nos gusta mucho esta presencia tuya es muy importante y comienzo preguntándote héctor a qué edad de tu vida fue que sentiste que tenías esta ocasión para actuar eso fue como estaba recuerdo yo que fue en octavo grado de la secundaria tenía que tener unos 14 años por ahí fue a los 14 años yo recuerdo que nunca me había pasado por la cabeza actuar de hecho siempre he sido muy tímido lo soy todavía y nada ahí un amigo se iba todas las tardes de las clases todas las tardes no se iba como los lunes los miércoles y los viernes y yo le decía como tú te vas así te dan permiso y todo y me dijo no es que estoy apuntado en un taller de actuación en la casa de la cultura y por qué no te apuntas tú también que si te apuntas te puedes ir conmigo ya y nos vamos juntos todas las tardes para la casa de la cultura y yo dije yo no sé qué es eso pero tengo 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 que tengo que actuar y entonces ya llegué ahí y descubrí ese mundo maravilloso que es el teatro ahí ya se me metió en las venas y no hay vuelta atrás la verdad comenzaste 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 en un grupo aficionado imagino de teatro si comencé en un grupo aficionado ahora no recuerdo el nombre pero pero sí recuerdo mi primera profesora como nos enseñó a desenvolvernos en el escenario nos enseñaba los gestos no nos promovía saber cómo cómo leer nos enseñaba nuevas obras de teatro y nada eso se volvió ahí como como un mundo maravilloso y de hecho para mí fue muy fructífero para otros alumnos también mis amigos que estaban en ese taller de casa de cultura también lo fue aunque ellos no siguieron la carrera de actuación pero si fue fue como el teatro la actuación es como es como una terapia es mejor que Freud vaya tú te ayudas a encontrarte a ti mismo te ayudas a conocerte a ti mismo a vencer muchos miedos y yo creo que eso puede servir tanto para un actor como para cualquier otra persona o sea dar esos talleres esa esos ejercicios que siempre hacen los profesores actuación son 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 bien fructíferos te ayuda te ayuda a encontrarte a ti mismo es increíble la magia del teatro sí sí es increíble miren yo yo escucho tu historia esta parte que me estás contando yo recuerdo que mis inicios también bueno te comento no yo soy actor igual y comencé en la compañía de renia rosarena tenía una compañía de teatro en ese momento era aficionada y mis primeros pasos fueron ahí y ahí estuve rotando hasta que pude evaluarme como actor profesional pero casi todos comenzamos de esa manera en casas de cultura en compañías de teatro aficionada pero lo importante es que comenzamos y en el caso mío llegó un poco un poco no sé llegó cuando tenía que llegar pero no como el caso tuyo que imagino que lo explotaste desde muy temprana edad el arte en las cosas que he escuchado tuya pero lo importante es que lo descubrimos y estamos haciendo lo que nos gusta eso sí eso es lo máximo héctor recuerdas cuando fue tu primera obra que ya tuviste un pago como tal que esa parte uno nunca lo olvida tu primer trabajo tu primera obra cualquiera de las dos y eso fue rarísimo porque yo ya yo me gradué de la de la de la escuela nacional de arte pero yo nunca pasé del servicio militar estaba haciendo trabajo en la televisión primero estaba haciendo una mi primera película y después un trabajo en la televisión y me aplazaron y entonces no entré al servicio militar pero después decidí no entrar porque yo decía voy a perderme voy a perder mi vida además yo yo no me veo con un AKM en las manos y con un señor diciéndome firme derecha izquierda y no sé qué y ya había pasado muchos años en la beca para volver a entrar en eso y dije no voy a entrar no voy a entrar y no entré pero luego me hicieron falta los papeles y entonces no pude cobrar hasta que de hecho ya había hecho tres obras ya con teatro el público con carlos días y hasta hasta que se me resolvió un papel sabe cómo se resuelven las cosas en cuba me resolvieron un papel que me daba como la baja del servicio y la primera obra que yo empecé a cobrar fue gotas de aguas sobre piedras calientes que fue con con héctor noas héctor eduardo noas tremendo actorazo con clarita clara de la caridad gonzález otra trisaza de cuba que estudió conmigo en en la misma grupo y mersi salomón y tony alonso que es mi mejor amigo de cuba está en cuba todavía tony alonso tony alonso es el protagonista de un cortometraje que yo tengo que se llama camionero pero esa fue la primera obra que yo que yo pude cobrar una tierrita pero pude cobrar te recuerdas cuánto fue ese cheque o cuánto te pagaron era un chiste ese cheque porque nosotros pasamos tanto trabajo en el teatro sobre todo en cuba uno pasa tanto trabajo para moverse coger una guagua moverse si tienes almuerzo guardarlo un poquitico porque tienes que llegar al teatro tomar agua ensayar son ejercicios físicos horas de ensayo con trabajo de la memoria con todo y luego regresar a casa tarde y el trabajo se pagaba mi cobro era 250 pesos cubanos literalmente eran 10 se usé y esos 10 se usé casi me los gastaba ese primer día había muchos muchos amigos que decían vamos ya tenemos 10 bucaneros vamos a celebrar hoy que cobramos y se iban con 10 bucaneros prácticamente siempre saben uno se paraba para su sus kilitos para coger la guagua todo pero si si te ponías a celebrarse se iban en 10 bucaneros así mismo era nada era bueno imagínate imagínate que yo mi primera obra de musical que hice por casi siete meses de puesta en escena fueron 800 pesos cubanos así que que en ese momento yo adoré ese salario yo me sentía rey porque me estaban pagando por hacer teatro pero después ya cuando entré en el medio que empecé a caminar y empezar a ver cómo era el mecanismo yo dije ay mi madre te das cuenta que uno estaba regalando su trabajo así es así es héctor de los personajes que interpretas te gustan más los positivos o los negativos yo no los catalogo como positivos o negativos yo creo que para para encariñarse con un personaje al que no sé yo 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 hago como un trabajo con 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 mi persona de abrir mi mente o sea cuando tú abres tu mente y destruyes como tu ego o sea ya ya tú no sabes ni lo que es positivo negativo o sea tú te conviertes en ese personaje y y tomas su verdad yo todos los personajes que he hecho que he decidido hacer algunos más exitosos otros menos otros malos otros buenos yo yo he dejado mi piel ahí siempre siempre digo lo mismo que actuar y sobre todo en estos tiempos es muy difícil y cada vez que se me da la oportunidad lo hago al 200 por ciento la verdad claro es un privilegio creo que vendía cuando te eres seleccionado en un casting o simplemente te llaman ya cuando conocen tu carrera para trabajar nunca has rechazado papeles sí 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 lo he hecho pero no no en plan de hoy no eso no me gusta sino es que me gusta hacer ser cuidadoso con 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 mi carrera con lo que tengo ahora siento que todo este pequeño esfuerzo que he hecho a través de todos los trabajos que he hecho hasta hasta el día de hoy se puede se puede derrumbar con con hacer un mal trabajo con hacer una mala elección y a veces no tiene a veces uno tiene que aprender a no quedar bien con todo el mundo sabes que eso eso desgasta mucho a la persona y acaba contigo y con lo que tienes yo me gusta seleccionar trabajos que a veces me pagan muy bien otras veces no también pero pero a veces te aporta mucho el buen trabajo que tú hagas con la buena oportunidad que tienes de hacer un buen trabajo a mí me pasó por ejemplo con con el último balsero una película que estrenamos acá en miami la hicimos en miami y la estrenamos acá en miami y ahora nos está dando muchos muchos premios recién me acabo de enterar esta mañana que nos nominaron a mejor dirección a mejor guión narrativo a mejor actuación femenina y mejor actuación masculina en el festival latino de oklahoma y nos han nos han invitado muchos festivales más y eso fue un trabajo que yo elegí me pagaba no me pagaban bien pero pero uno de uno sabe decir coño esto me va a abrir muchas puertas exacto yo acepto trabajo así si si el trabajo es bien bueno yo no o sea yo yo no discriminó se puede ser fulanito tal de delice de hayalía de aquí al lado de mi casa o de guantánamo no no me importa yo si el trabajo es bueno y si es un buen personaje yo lo hago hay veces que no hay veces que hay gente que tiene hasta cuatro millones para hacer una película pero el trabajo artísticamente no no tiene una calidad no está bien desarrollado y yo digo no no puedo hacerlo y también hay trabajos que también digo mira hasta aquí no llevo porque yo sé hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no y hay cosas que por las para las cuales no estoy preparado todavía y entonces si si yo veo que no me da tiempo de prepararme bien o lo que sea yo yo digo mira mejor que no porque también también por respeto al trabajo de uno uno no puede ser que sí que sí que sí sin sin saber tú estás dando tu palabra de que vas a dar el máximo de que ese trabajo va a quedar bien todo eso depende de uno y si no es así yo yo digo que no hay que aprender a decir que no hay que aprender a decir que no así mismo es así más cuando uno se compromete con lo que hace que eso lo más importante si la carrera de nosotros como actor también a veces muy muy complicada porque la gente cree que tú tienes que quedar bien con ellos todo el tiempo y yo yo respeto mucho al público pero yo también tengo una vida y he aprendido a no de a no de felarme con eso sabes la gente puede pensar lo que pueda pensar yo cuando les hago un trabajo para que ellos lo disfruten y tal pero yo no tengo que estar obligado a decir que sí todo el tiempo o a estar ahí ensimismado con la gente porque si no uno no puede vivir si no uno no tiene vida así es así es estoy de acuerdo completamente contigo héctor la primera película que tuviste la oportunidad de de actuar boleto al paraíso dirigida por gerardo chijona con el personaje de alejandro cuéntame cuéntame cómo fue este casting qué significó para ti porque sé que este esta primera oportunidad que uno siempre le llega a su vida en este caso ya ese nivel en el cine a uno lo emociona muchísimo cuéntame un poco de esto imagínate tú yo eso fue eso es una historia bien bien larga yo yo me acababa de graduar de la escuela nacional de arte yo decía dios mío ahora qué hago ahora tiene que lucharse uno la vida uno solo y recuerdo que la primera sorpresa que me dio fue que había hecho un casting en la casa productora del icrt y era para una serie de televisión que iba a ser un exitazo seguro era se llamaba mucho ruido y ahí empecé empecé a ensayar y todo empecé a conocer poco al menos desde los ensayos lo que es el mundo de la televisión pero yo siempre soñé con el cine yo 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 a mí siempre me ha gustado ponerme metas altas y yo decía no no cine cine yo quiero cine y apareció este casting de boleta al paraíso y yo se lo se lo digo a las personas del icrt se lo digo y le digo mira tengo un casting y quiero ir vamos a ver cómo cómo puedo hacer para seguir veniendo viniendo a los ensayos incluso ir a las firmaciones pero poder también hacer este casting que es una gran oportunidad para mí y esas personas literalmente lo que me dijeron fue no 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 escoge o o el cine o esto y yo le dije no no pues el cine escogí ya el cine cogí y me fui pero así literal o sea que agarré mi mochila y me fui sin sin valor sin dar portazos sin hacer escenitas ni nada yo siempre he sido yo no soy de mucha guapería yo no no el cine hice así cogí mi mochila y me fui y yo cuando iba caminando hacia casa de mi novia hacia casa de Jenny mi esposa yo decía esto medina tú tienes que estar loco porque es que tú no has aprobado ni al otro casting y además este es tu primer trabajo que lo tenía seguro va a ser un éxito y tú estás loco y decir sí sí estoy loco yo recuerdo que yo siempre que yo camino yo miro al cielo y yo digo gracias por todo gracias 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 tú sabes lo que es mejor para mí que yo mismo y bueno gracias que todo esto salga bien mirando al cielo y al final empecé a ir el casting que fue como un mes de casting teníamos que ir todos los días a las 2 de la tarde de 2 a 4 o 6 de la tarde éramos como 20 y pico actores y entonces fueron cada vez quedando poquitos y bueno hasta que al final quedé yo y ese día cuando yo llegué al final que me dijeron sí ya ya eres tú el muchacho que va a ser la película yo yo recuerdo que que uno de mis mejores amigos también fabián fabián mora él quedó en la cia fito que era mi mejor amigo en la película él y yo en vivo en regla y él y yo en regla un día y tocando una guitarra y tomándonos un planchao empezamos estábamos hablando de la película tú crees tú te imaginas ese bueno si quedas tú yo me alegro y si quedas tú también y le oye vamos a quedar los dos vamos a quedar los dos y yo recuerdo que hice un dibujo porque nosotros siempre andábamos con la guitarra y escribíamos cancioncitas y eso y yo hice un dibujo de él y yo vestido de frikis así como en la película y al final quedamos los dos en la película eso fue una alegría de tremenda no sólo por mí sino por por mi socio fabián también que al final ese amigo mío fabián pudo hacer la serie de televisión pudo hacer la película para que tú veas cómo son las cosas guau genial hermano genial esas experiencias son únicas y entonces después con la con la ya con después de haber grabado esta película vino un premio adolfo y aurador a mejor actor por este personaje alejandro entonces ya hiciste la película ahora te dan un premio a mejor actor cuéntame muchacho yo me sentía en la cima me sentía grande me sentía sobre todo me sentía muy contento porque sabes cada vez que uno dice como yo soy artista y te dicen sí 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 pero tu trabajo normal yo soy artista yo me dedico a eso era muy raro y entonces yo sé yo sentía que mi mamá también por primera vez después haberle haberle hecho pasar tantos dolores de cabeza en la escuela en la secundaria y todo yo creo que por primera vez mi mamá se sentía así como bien orgullosa de mí mi papá también todos mis amigos los del barrio se sentían bien y yo también me sentía muy honrado de tener ese premio porque yo siempre adoré mucho a adolfo y aurador de hecho una gran amiga mía que yo le digo mamá libia libia es directora de casting de casting allá en el vedado en el vedado sí libia batista y ella es muy amiga mía y ella siempre me decía tú te me pareces adolfo y aurador con los ojos medio achinaos así y yo decía uff eso es fuerte eso es fuerte pero bueno me halaga un poco y entonces recibir ese premio fue bien bonito yo recuerdo que lo recibí así muy muy modesto ahí en la en el patiecito de la de la de la unidad y nada subí estaba mi mamá ahí con mis amigos o vi a otros amigos también de mi generación así recoger el premio decía coño qué bien estamos como los jóvenes estamos ahí bien adelante pero fue muy bonito fue y además yo había pasado de verdad mucho trabajo desde que estaba en la ena hasta que desde que me gradué y empecé a trabajar había pasado por muchas cosas y la verdad que un premiecito así oye siempre siempre a uno es como pasarle la mano a uno como decirle vas bien vas bien así es no y la seguridad que te dan la seguridad que te dan ti como actor te hace como que tener claro que no estás en el camino errado que estás en el lugar adecuado y te hace luchar más de ir por lo que tú quieres por lo que te apasiona entiendes ojo yo nunca digo como que como que me lo merezco porque hice buen trabajo yo siempre digo hay cosas que debía que debía haber hecho mejor lo mejor exacto yo yo agradezco el premio como agradecimiento por 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 toda la carrera que uno hace que para mi carrera es uno corriendo así sofocado o sea es como gracias por esto es como un vaso de agua y yo que bien pero no es como para acomodarme o sea siempre he tenido en cuenta de que de que hay que seguir trabajando mucho más hay que superar mucho más como lo estoy haciendo ahora porque ahora yo estoy dando clases de inglés por ejemplo es como que uno no no se puede sentar como dice el sitio rodríguez en el borde del camino hay una silla así es así es no imagen la la profesión está de nosotros que no paramos somos como los médicos siempre lo comparo y al igual tú has escuchado eso que todos los días aprendemos cosas nuevas y tenemos que ir por por esta tendencia hoy en día de todo este cambio que ha habido en esta vida esto fue con el premio adolfo viagrado pero después te invitaron al festival iberoamericano en brasil de cine y vídeo y te dieron el mejor el premio al mejor actor por este personaje alejandro hermano o sea ya estabas en un festival de cine obteniendo un premio mejor actor sí 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 ya es ya listo perfecto sí ya es que me había entrado una llamada de alguien que me quiero vender seguramente algo algo exacto eso fue muy gracioso ese día yo ese fue mi primer viaje yo lo disfruté muchísimo y yo recuerdo que había varias gentes del ICAI que había ido conmigo incluso que no tenía nada que ver con esa película y yo decía esta gente me estará cuidando a mí por si yo me quedo y yo disfruté mucho ese viaje la verdad conocía mucha gente era un festival de cine está rodeado de de actores directores de cine guionistas gente que tiene que ver con lo que a uno le gusta y yo decía dios mío esto es una maravilla y además brasil es un lugar maravilloso también comí lo que yo no había comido como en 10 años en cuba yo lo comí en esa semana exacto comí muy rico comí muy rico y fui al festival vi películas buenísimas y el día el último día del festival era mi último día el día que daban la premiación era mi último día y ese día yo decidí a pasear por ahí a gastarme un poquito de dinerito que me quedaba comprar regalito para mi mamá para mi papá para la noviecita y ya estaba tarde y me llaman y se dice oye dale que ya tú tienes que estar en el teatro y yo recuerdo que yo llegué al hotel con con un plover que decía ochi quien paga el que es como hoy en paga es él y tenía una flecha para acá y otra para allá y yo dije bueno así mismo me voy al festival y ahí llegué en el festival y me sentaron al lado de estela bravo una famosa documentalista que hizo un documental acerca de los peter pan aquí en miami y y yo decía pero es que yo no quiero mira yo te voy a decir la verdad yo me había fumado un taquito también y ya para mí eso era muy raro yo estaba disfrutando en mi último día en el paraíso porque yo iba a regresar a cuba y no iba a saber cuando no sabía cuando podría regresar y entonces me sentaron en aquel teatro al lado de estela bravo y estela bravo me decía oye a lo mejor ganas el premio y yo miraba así y decía ay estela ya bien tranquila no me pongan nervioso y de repente van a anunciar el premio a melora tour en longa metraje gesto menina y yo qué y yo decía cómo no puede ser hay una equivocación aquí qué es esto muchachos tú pensaste que era el efecto del taquito eso era muy loco para mí y nada hago así subo yo recuerdo que había muchos amigos ahí habían cubanos había hecho mucha amistad también había hecho muchas amistades en ese festival y me dio alegría porque en una semana había tanta gente que estaba tan contento por mí desde la cantidad de amigos que había hecho ahí y decía caballero qué rico esto esto es como el mejor premio entonces subí me gritaron con tremenda risa me dieron el micrófono para decir algo y bueno todo lo que dije fue yo yo en mi mente decía esto no hables mucho yo agarré el premio y dije muy te obligado muy te obligado y ya nada más y cogiendo el premio que bajé saludé a todos me habían recogido todas las maletas y me la habían metido ya en una guaguita y a mí me metieron en la guaguita con el premio y se fueron conmigo para el aeropuerto para llevarme a cuba y yo recuerdo que fue bonito porque se fue conmigo un amigo mío que era como el traductor que me habían puesto ahí que era un cubano que vivía hace mucho tiempo ahí en en brasil y y ahora vive acá en eeuu él él se subió ahí conmigo y se subieron algunos amigos y compraron como unas cervecitas y eso y fuimos festejando por el camino yo con una alegría yo no lo podía creer yo iba en el avión con el premio así yo decía qué es esto pero esto esto fue una semana que fue una locura comiendo carne queso comprándome cositas y me dan un premio y todo y decía esto fue un sueño pero fue así rapidísimo así fueron casi todos mis viajes cuando estaba en cuba casi todos fueron así que era tú viajaba iba veías todo el sueño y regresaba era que rico pero que satisfactorio para uno como actor no ganarse un premio a ese nivel y haber viajado y haber conocido otro país también fascinante héctor a cambio grafía urbana tenemos un segmento de saludos y este primer segmento de saludos tenemos unos saludos de dos personas que te quieren y te estiman muchísimo y estamos red y van en producción si vamos a escuchar este saludo estos saludos estamos aquí porque queremos mandarte un besito grande esto y recordarte que uno estamos orgullosísimos de que somos parte de nuestra vida y y que eres mi hermano y que te extraño mucho estoy orgulloso de ti y de tu familia y de las cosas que están haciendo porque sé que lo haces de corazón y nada un besito grande hola mi vida bella paso por aquí para decirte lo orgullosa que estoy de ti del tremendo artista que eres que siempre estás estudiando buscando proyectos nuevos y eres una gran persona también de la que aprendo mucho me interesan mucho los amigos por eso te encanta que la casa siempre esté llena de amigos y te preocupas por ellos y eres un padre increíble ahora mismo estoy saliendo al trabajo y me puedo ir con la tranquilidad del mundo porque sé que mis hijos nuestros hijos están en las mejores manos te amo y solo pido que tengamos muchísimos 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 años más juntos te amo mis hijos gracias por compartir tu vida conmigo excelente ¿quiénes son estas dos personas Héctor? bueno el primero me sacó las lágrimas porque hace rato yo no hablo con él ese es Antonio Alonso Tony Alonso ese es una de las personas que más yo quiero en la vida una de las personas que más yo quiero en la vida la verdad vaya fue lindo fue lindo ese mensajito hacía rato que yo no veía así a a Tony la verdad y bueno la segunda persona es la que más yo amo tu esposa ¿cómo se llama? Jennifer Rodríguez Jennifer Rodríguez que también es actriz una muy buena actriz productora también que está ha incursionado en este tiempo en el mundo de la producción y genial actriz y no y cantante cantante que tiene una voz muy preciosa he escuchado algunos trabajitos de ella cantando ella es la mujer orquesta la verdad la mujer y lo hace bien exacto Héctor yo uno de los trabajos que más me haya me ha emocionado tanto de tu carrera ha sido el personaje que interpretaste de Jesús en la película Viva de hecho ahí te contaré también y perdona por por meter mi cuchareta yo utilicé esa escena esa escena final tuya que tú rompes cortinas y que y que y que sueltas todo eso que tienes por dentro que yo creo que es una de las escenas más arriba para mí de de esta cinta la utilicé como ejemplo para una obra que yo hice de de microteatro que se presentó un paseo Wynwood y te tuve referencia inclusive cuando le presenté al productor porque trabajamos con la misma canción cuando le presenté al productor este ejemplo tuyo todos llorábamos en mi casa cuando veíamos la cinta cómo llega este personaje de Jesús a tu vida y cómo fue el casting también bueno el el eso llega a mí me avisan para un casting y en el casting había muchas personas yo después me entero cuando ya me vuelvo amigo de Paddy Bresnach el el director que él cuando él empezó a ir a Cuba que fue varias veces con 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 el guionista con Mark O'Hallory él él había ido a la fábrica de arte y en la fábrica de arte se estaba proyectando un pequeño documental que hizo un amigo mío también que vive en España un cubano que vive en España el documental prácticamente eran personas hablando y contando un sueño que ellos habían tenido y bueno yo salí en ese documental contando un sueño que yo recuerdo que era un sueño que que yo bajaba de mi casa allá en el barrio en Pinar del Río y empezaba a correr y a correr y a correr y saltaba hasta que empezaba a volar y me iba volando volando y iba viendo así como el barrio así a lo lejos yo me fui volando y ese él 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 dice que él cuando él llega a a casa de de la directora de casting Livia Batista él empieza a le empiezan a pasar la las personas y eso los actores y él dice no no búscame a este actor a este actor y él me buscó o sea y me y me me puso en el casting ahí después igual tuve que que fajarme a duro y y sin guantes porque había muchos muchos buenos actores de 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 mi generación ahí había mucha gente yo recuerdo que que yo iba al casting estábamos todos sentados ahí nos mirábamos diciendo bueno hay que meterle duro porque yo le voy con todo y hice dos sesiones de casting hice una primera que que hacía una escena y el segundo día era tenía que ir e interpretar una canción y yo recuerdo que que yo escogí una de elena burke que a mí siempre elena burke me gustó mucho y tony alonso antonio alonso ese que me dio el saludo ahorita él y yo pasamos toda la madrugada porque tony alonso él durante mucho tiempo fue drag queen y él él es como un gran especialista en exacto en la materia y él y él y yo nos pasamos toda una madrugada él enseñándome cómo era la gestualidad esas mismas cosas que me dicen mamá en la película él me decía no es moverte por moverte sensual es tienes que sentirlo tienes que sentirlo tienes que tener esa personalidad y bueno al final toda esa madrugada tomando unas cervecitas porque además no dormimos nada o sea yo pasé toda esa madrugada y de ahí corrido fuimos al casting que fue ya por la tarde yo no podía dormir de lo nervioso que yo estaba y ya ese día fui al casting interpreté mi canción yo recuerdo que habían dicho que había que vestirse como un poco de mujer y yo no llevé ni peluca ni nada yo no quise ponerme nada y al final Livia Batista me dijo bueno pero bueno chicos al menos píntate los labios yo recuerdo que yo estaba calvo o sea tenía el pelo muy bajito y había ido hasta en camiseta y yo dije bueno me voy a pintar los labios pero no quiero que sea por esto quiero que o sea quiero que vean lo que yo siento y nada hice canté la canción y ya ahí ese mismo día me dijeron usted es el señor usted va a ser Jesús y a partir de ese día fue cuando empezó el trabajo duro porque solo tuve una semana de preparación y fue fue bien intensa fue una semana bien intensa de preparación y luego de de filmación que fueron como 21 días de filmación y era noche y día noche y día noche y día yo apenas dormía 4, 3 horas dormía yo yo era el primero en llegar a la filmación y el último en irse fue bien duro pero valió valió la pena valió la pena imagino que imagino que después de salir esta cinta esta película Viva te trajo un cambio a tu carrera en ascenso imagino más si totalmente totalmente yo también me sentía muy muy afortunado de poder hacer este tipo de guion de historias porque yo más que actor a mi lo que más me me enamoran son los buenos guiones las buenas historias y y este guion sin duda era una de de las mejores cosas que yo había leído en mi vida y de repente poder darle vida e interpretar los personajes y compartir escenario con con el Luiso con el Pichi con todos esos actorazos grandes con con Paula Lee que yo la quiero tanto Paula Lee con con Luis Manuel Van Gant que es mi amigo hoy hoy en día vive acá en Miami a cada rato nos vemos bueno de hecho nos tenemos que ver esta semana la que viene que tengo que darle clase de manejo para que ella pueda sacar su licencia y todo pero pero eso fue para mí una un regalo un regalo un regalo exacto claro ahí gané muchos amigos y también me trajo mucho mucho respeto y me ha reportado mucho trabajo también yo yo recuerdo que ya después que viva o sea viva fue en el 2015 y ya yo hace dos años dos años casi tres yo estuve en el festival de Sundance en un festival que se hace como el Sundance Lab que invitan algunos directores y actores a realizar pequeñas escenas de guiones que ellos escogen que son como proyectos futuros que son buenos proyectos y yo estaba ya trabajando en Sundance con yo recuerdo que había estaba hasta Anthony este señor de los Avengers que es el de las gafitas y la sala que huela y todo eso un tipo genial eso es una maravilla en esos festivales tú conoces a tantos actores de la pobla y de todo y yo recuerdo que uno de los muchachos que estaba ahí de una escuela de cine le tocó llevarme al aeropuerto y él me miraba y yo le decía bueno a este que le pasa me miraba y me decía I can't believe you are viva y yo ¿cómo? tú sabes que es viva tú sabes que yo soy viva y dice sí esa es una de mis películas preferidas y no sé qué al final sabes es como muy lindo estar en otro lugar del mundo que no tiene mucho que ver contigo con tu cultura y que otra persona venga y te diga me encantó tu trabajo me encantas como actores me encanta esta película mira esas son las cosas lindas que me sigue dando viva todavía cada día a mí me llegan mensajes al Instagram al Facebook que a veces no los puedo contestar todos porque son muchísimos pero son es lindo es lindo que la película se siga viendo y sobre todo que me escriban jóvenes que la película los ha ayudado los ha ayudado mucho a ellos mismos a enfrentar su vida sus situaciones y todo yo creo que eso es eso es lo más lindo más que un premio que el cheque que todo eso eso es lo más lindo así es eso es lo más gratificante que se puede llevar un artista Héctor ¿consideras tú que hay muchas cosas de Jesús de ese personaje en Héctor en estos momentos? claro mucho todos los personajes que yo hago parten de mí por mucho que yo intente que 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 sean diferentes porque en definitiva ese es nuestro trabajo el trabajo del actor pero psicológicamente y emotivamente todo parte de mí es decir que aquí adentro hay un pedacito de Jesús está Jesús aquí adentro todavía ahora ahora eso no cabe duda de todos los personajes que has interpretado en esta carrera tu vida que han sido bastante mencióname uno o dos que que consideras tú que han significado mucho para ti uno o dos bueno Jesús ha significado mucho eso eso ya no no es una una cosa ni yo puedo decir otro personaje o lo que sea pero Jesús sin duda porque lo dice la gente y todo Jesús es uno de los más importantes la verdad y de los otros me quedaría entre Junis Lady que es otro personaje que hice en la película de Rey de La Habana yo me quedaría entre Junis Lady y y el personaje que hice en Camionero ok ahora te pregunto que tiene que ver con esta esta preguntita que te hice anterior eres muy versátil a la hora de interpretar personajes masculinos y femeninos como como se te da esto porque o sea yo he visto muchos actores trabajar personajes femeninos pero es que cuando te veo a ti en escena cuando todos vemos tu trabajo en escena hermano eres una mujer tu gestualidad te entregas demasiado coméntanos un poco cómo trabajas este tipo de personajes de reto porque es un reto si hombre es un reto solamente andar en tacones al menos 20 segundos es un reto es un reto cuando te entregan el guión el guión y ves el personaje ¿cómo te empiezas a trabajar esto? mira primero hay que mirar el guión y saber si el guión está bien tratado porque a veces cuando se tratan este tipo de personajes gay femeninos o lo que sea a veces uno corre el riesgo de estereotiparlos un poco tanto el escritor el director todo como el actor y yo creo que es un error a veces estereotipamos con demasiado amaneramiento y lo hacemos muy externo muy ficticio yo creo que primero hay que sentirlo y y y ya tienes que sentirte mujer y entregarte al personaje pero sin ningún tipo de de juicio ¿sabes? y por eso hay que dejar el ego aparte a veces uno como el actor puede decir como yo estoy interpretando este personaje de mujer pero yo soy hombre y a veces uno incluso lo quiere dejar no no uno tiene que ser si vas a ser una mujer lo eres y ya yo yo lo yo lo he hecho me he entregado tanto que hoy en día hay personas que me ven y me dicen sí pero él es gay ese muchacho es una mujer y ven mis hijos y todo y dicen sí sí pero a mí no me engaña tú estás capiñado y yo y yo con mucho orgullo le digo sí soy una mujer no importa así es así es porque no 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 tienen nada que ver yo creo que para interpretar este tipo de personajes hay que hay que dejarlo todo a un lado todo todo el ego que pueda tener uno todo el machismo que le pueda quedar a uno dentro porque a veces uno dice que no yo no soy machista o lo que sea pero uno viene de una cultura católica cristiana estamos saliendo ya apenas del siglo salimos del 20 y del 21 y todavía nos quedan muchas cosas ahí de las que tenemos que limpiarnos y hay que hacer el personaje con mucha con mucha valentía y defender de verdad o sea para que te quede un personaje diferente para que tú hagas ese mismo personaje lo hagas varias veces y te quede diferente es que te tienes que entregar al personaje y cada personaje piensa diferente o sea si tú tienes tres personajes que son de maricones los tres no son maricones son tres personas diferentes que sienten diferente tienen conflictos diferentes y tienen amor diferente perdona que diga la palabra pero para que me entiendan bien sabes que detrás de todos esos nombres nombretes lo que hay son personas que sienten que tienen emociones y eso es lo que tenemos que mirar como actores y no estereotiparlo porque si no lo que estamos es yendo para atrás hay que hacerlo con mucho respeto y con mucho cuidado porque hay veces que se sale en la televisión o en otros lugares uno estereotipando mucho y tampoco es una cosa que sea tan inherente a nosotros los actores porque yo recuerdo cuando yo estudiaba historia del teatro antes los actores hacíamos de mujer y de hombre o sea los hacíamos todos porque a las mujeres no se les permitía actuar y habían actores que eran especialistas en hacer Julieta en hacer Desdémona y lo hacían con mucha verdad incluso eran actores que tenían sus esposas sus hijos o sea era como algo normal y entonces ahora viene uno y lo hace y dice no este es pajarito y tú dices pero vamos para atrás o vamos para adelante o vamos para adelante así es así es Héctor entonces podemos catalogar como mismo tú has dicho que tú tienes dos carreras una femenina y una masculina así es perfecto me encantan las dos yo siempre he tratado de hacer personajes que como uno ya ahora cada vez menos pero como uno es tan jovencito a veces siempre te dicen no el personaje de rubiecito o el de drogadito o el del hijo de mamá y papá y es como yo siempre he tratado de luchar por este tipo de personajes que se diferencien y que he tratado de estar siempre de colarme en historias buenas en historias que se cuenten bien y he venido suerte exacto de ahí también lo que en algunas entrevistas has alegado que tu deseo por poder interpretar un personaje de comedia en el cine que todavía no ha llegado a esa oportunidad según tengo entendido en el cine no en el cine no en el cine no exacto pero en el teatro sí en el teatro sí 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 te decían el plano del cine aquí podemos ver imágenes de una excelente obra que está corriendo ahora papás fritos que de eso vamos a hablar más adelante te iba a hacer otra pregunta tienes dos hermosos bebés Laia y Lucas unos niños perdón Laia y Lucas Laia y Lucas Lucas ¿no? sí no perfecto ah Lucas sin ese sin ese exacto entonces Héctor coméntame un poco ¿cómo llevas esta vida de actor de papá y de esposo? ay qué difícil es muy difícil sí es muy difícil pero pero vale la pena vale la pena que ver esos dos pedacitos de cositas así caminando por tu casa que que desde que tú los recogen el daycare y que llegan aquí a la casa siempre están arriba de ti o sea si yo voy al baño ellos están ahí en el baño conmigo si yo voy vengo aquí al cuarto y estoy estudiando ellos me están tocando la puerta para que ahora porque quieren estar arriba de uno y eso es lindo es lindo tener ese amor ahí constante para ti todo el tiempo cuando piensas en todo el esfuerzo que uno puede pasar como padre con llevar una carrera ser padre premios ese que están tus dos hijos ahí dándote cariño eso es lo más grande y eso es eso vale más que todo eso vale más que todo así es y cómo manejan tú y Jennifer este tema de actuar cuando ella sale tú te quedas con los niños y viceversa o utilizan una tercera persona en algún momento bueno tenemos tenemos un afa o la manga que son nuestros suegros que nos ayudan bastante pero a nosotros tampoco nos gusta abusar mucho de ellos porque los suegros los suegros míos son son jóvenes y hoy de hecho mi suegro está de cumpleaños y hoy sale con mi suegra y eso y hoy me toca quedarme suegra muchísimas felicidades para él muchísimas felicidades nada mi suegro nos ayudan bastante pero en la vida real Jenny y yo sabes nos compartimos bien y y nada tenemos que tenemos que hacerlo tenemos que repartirnos bien todas las tareas para que yo pueda trabajar y para que Jennifer también pueda trabajar Jennifer es uno de los pilares fundamentales en esta casa es una de las que más trabaja y además está está como en un en un momento hermosísimo de su carrera no solo como actriz sino como como productora como como asistente de dirección Jennifer es flow manager en estos momentos en mega tv y cada vez va subiendo más y ella por ejemplo lleva como cuatro programas en mega tv o sea mamá trabaja mucho muy duro y fuerte mamá se va de acá ahorita se va prácticamente y regresa a las 11 o 12 de la noche y se despierta ya con la mañana trabajando de nuevo entonces tenemos que apoyarnos mucho los dos para estar contentos hay que hay que ser mago y hay que ser matemático pero hay que hacer bien los cálculos y tratar de apoyarnos entre todos de distribuirnos bien las tareas y sacar tiempo también para pasarla bien con los niños con los amigos también a pesar de que uno es padre tenga muchas cosas que hacer uno no se puede alejar tampoco de los amigos hay que hay que llevarlo todo ahí en conjunto hay que llevarlo todo es una es una gran tarea una gran labor pero si se puede hacer si se puede lograr y lo estamos viendo en ti en muchos en muchos emprendedores también que no abandonan su arte como lo estás haciendo tú Héctor acá tenemos un segundo saludo un tercer saludo de un gran actorazo un gran actor con una carrera inmensa en el cine en la televisión y que te quiere mucho y que sabemos que tú también lo quieres muchísimo cuando nos contactamos con él me dijo aquí está el saludo para Héctor rueda saludo Iván bueno desde esta locación donde estamos filmando la comedia los he cachado mando un saludo especialísimo para mis padres mi hermano mi amigo mi admiradísimo príncipe y queridísimo actor Héctor Medina oye oye espérate oye enti mira el yunti todo el mundo saludo todo el mundo te quiere todo el mundo te admira y estamos acá y de verdad para el programa de Junior un abrazo bien fuerte para todos ustedes aquí estamos en locación estamos activos vivos y dándole gracias a Dios todos los días bendiciones para ustedes los queremos saludos bien grandes abrazote gracias te llevaste dos por el precio de uno así es ahí salió Albertico que lo quiero mucho que lo amo que lo adoro desde que era chiquitico así que mañana voy a disfrutar con él mucho en el teatro que eso es para chuparse los dedos Albertico está siendo nuestro invitado en la comedia papá frito que le estamos poniendo en el teatro todos los viernes a las 9 de la noche él está siendo nuestro invitado y mañana nos vamos a ver de nuevo y yo le recomiendo a todos que vayan al teatro a verlo no solo a Rachel y a mí sino que vayan a ver a Albertico porque él sale en una escena y desde que él sale eso es aplausos y risas aplausos y risas él se come se come el escenario cuando Albertico sale en un escenario tú lo que puedes hacer es echarte para el ladito así y disfrutarlo tú también porque es un monstruo es un monstruo y bueno al otro que sale ahí es Ariel el yunti para lo cariñosamente para los amigos que es uno de los mejores sonidistas que hay de Cuba que ahora vive acá en Miami pero bueno él trabaja en todos lados es de los que más trabaja y ha estado en muchos muchos proyectos bueno nos conocemos ya yo le tengo mucho cariño porque es que hemos estado en tantos proyectos juntos y él también me apoya en tantas cosas a veces cuando he tenido proyectos que son como totalmente independientes que sabe que casi uno no tiene recursos él siempre me presta sus equipos me da contactos y me ayuda con otros amigos que sean sonidistas también ese tipo es maravilloso y Albertico Puyol hay que seguirlo de cerca porque Albertico está haciendo muchos proyectos ahí mismo donde él me hizo ese video es una cosa que él está cocinando que hay que seguirlo síganlo en las redes sociales caballeros en el Instagram en el Facebook porque está está preparando una como como una serie de televisión ahí que eso va a estar bien bueno bien calientico así que síganlo ahí está ahí está y las personas que están conectadas que es opresión ay hermano gracias gracias que bueno que te gustó que esa es una de las cosas que más nos alegra acá que el invitado se sienta bien que no por estar conectado por video que hay muchas personas hay veces tildan como que las entrevistas por video no por video también se puede hacer una producción y se puede luchar por hacer un buen trabajo y lo estamos tratando de hacer que tratamos de mejorar cada día en biografía urbana Héctor estuviste emplantados una película dirigida por Lilo Vilaplana que narra la verdadera historia cuenta la verdadera historia del gobierno cubano ¿cómo tú sentiste cuando entraste y leíste este libreto y viste que lo que te habían dicho en algún momento no era la realidad que lo que estabas leyendo y a lo que tú te ibas a enfrentar con ese personaje que interpretaste es la verdadera historia yo me sentí bien afortunado yo desde hace un tiempo yo decidí que que en mi carrera a partir de mi carrera todo lo que pueda hacer para para apoyar la verdad de los cubanos y lo que es la libertad de Cuba yo lo voy a hacer y ya había yo venía cuando llegué a plantado yo venía de Amparo Experience que fue un proyecto de teatro que hicimos acá en Miami que duró prácticamente un año y tuvo como récord porque llegamos a 200 funciones soldado prácticamente y eso fue un exitazo del teatro y era como una obra parecida ¿sabes? en la que demandábamos y hacíamos justicia con lo que es la verdadera historia y entonces de ahí salté a plantado yo recuerdo que Lilo fue a ver esa obra y de ahí él me citó al casting y yo me sentí súper afortunado también y me enamoré de un personaje que fue el que hice y yo le dije a Lilo yo quiero hacer ese personaje que yo quiero hacer y él me dijo bueno si haces bien el casting te lo lleva todo lo que tiene que hacerlo bien y bueno parece que lo hice bien y en medio personal exacto y nada ahí no solo me leí el libreto sino me leí el mira este libro el libro este es un libro que les recomiendo a todos en este libro está basado prácticamente en guión de plantado se llama Rehenes de Castro testimonio del presidio político de Cuba Ernesto Díaz Rodríguez este señor fue el que yo interpreté en plantados excelente y leíste el libro en pocos días hoy en día este libro me lo leí este libro me lo leí en una noche yo a ver este libro yo le mire el gordito que tiene el libro wow yo me lo leí porque yo recuerdo que yo había estudiado mucho me habían recomendado este libro pero no no lo tenía no lo tenía prácticamente entonces yo llegué el primer día de filmación hice algunas escenas no creo que las hice mal pero me sentía un poco desnudo todavía porque había estudiado mucho había leído muchas cosas había visto muchos documentales también y Ernesto Ernesto Rodríguez Ernesto Díaz Rodríguez como todos los plantados ellos visitaban el set de filmación y estaban ahí junto con nosotros nos supervisaban nos ayudaban en muchas cosas por ejemplo que ustedes hacían en tiempo libre que hacían los presos políticos en tiempo libre que manías tenían cómo hacían las cosas y Ernesto él fue en una visita y me llevó el libro el libro me lo mandó con Lilo Lilo me lo dio y me dijo mira aquí te manda Ernesto y yo wow que bien y después fue Lilo Ernesto Díaz y me regaló un radiecito que él tuvo mucho tiempo en su prisión y eso fue que yo usé en la filmación y lo tenía conmigo con mucho cariño todo el tiempo pero este libro fue el que me ayudó a entenderlo bien todo y a desarrollar bien mi personaje la verdad hay que leer a veces nos vamos poniendo vagos como actores pero yo me pasé toda una noche con ese libro y al otro día cuando llegué a la filmación era otro era otro no tenía cabos sueltos no tenía espacios en mi cabeza ya yo sabía bien todo lo que iba a hacer y bueno creo que creo que eso me ayudó bastante para desarrollar mi personaje le agradezco mucho a Ernesto Díaz que hoy en día es mi amigo también él es uno de los plantados que pasó mucho tiempo 20 años pasó en el presidio un tipo súper intrépido que se lanzó muchas veces a Cuba en varias misiones hasta que hasta que lo capturaron y en la prisión de vino en un gran escritor también y tiene él tiene uno su primer libro el que primero me regaló fue un libro de poemas para niños que es bien lindísimo ese lo tengo ahí en la en la biblioteca de los libros de los niños es increíble como estas personas a pesar de todo lo que han pasado lo que tienen es amor dentro y no quieren para nada venganza lo que quieren es justicia es lo que quieren conocer a estas personas es lo más grande la verdad que bueno eso fue un premio para mí haber hecho plantado y conocer a conocer a los plantados conocer a muchos de ellos así es yo viví la experiencia también y te escucho a ti yo tuve la oportunidad de trabajar con Lilo también en leyendas del exilio y interpretar a Enrique Encinoza tuve la oportunidad de entrevistarme con Enrique Encinoza muy buena serie esa leyendas del exilio hermano el personaje ese 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 grande Enrique Encinoza que es escritor tantas cosas es el locutor de radio y es uno de los grandes del boxeo también qué historia hermano cuando yo pude enterarme de esta verdadera historia qué historia así que gracias a Lilo también por darnos la oportunidad gracias a Lilo un abrazo para Lilo así es así es me comentabas ahorita de esta comedia Papá Fritos que se está presentando en el Teatro Trail qué bueno que abrieron los teatros o que abrió el Teatro Trail para los actores se está presentando todos los viernes ¿a qué hora? a las 9 de la noche 9 de la noche si quieres sacar si quieres sacar entrada pueden llamar a 305-443-0910 oh no no 10-09 perdón 10-09 305-443-109 que yo con los teléfonos o si no pues pueden ir a a la página web que es www.teatrotray.com excelente todos los viernes a las 9 de la noche Papá Fritos les aseguramos risa desde que abra el telón hasta que cierra el telón risa para todos es una comedia que es para chuparse los dedos y ahora la reforzamos más aún todavía con invitados y todo el tiempo vamos cambiando también vamos porque eso es lo bueno que tiene el teatro que va mejorando va mejorando y sobre todo con este director que estamos que es Yusner Suárez que es un gran amigo mío y es uno de mis directores por excelencia sobre todo en el teatro él siempre él es muy perfeccionista y siempre está cambiándolo todo mejorándolo todo por eso es que hay mucha gente que han vuelto al teatro y han dicho pero esto no es lo mismo que yo vi o sea que vamos cambiando cada vez más ahora con invitados también es para es para hacer lo que es el teatro es una fiesta sobre todo en el teatro 3 que el teatro 3 tiene ya como esa cosa que ha implantado Alexis Bardet también que es pura alegría que es pura fiesta y nada para gozar que hemos pasado años ya el año que pasó y este ahora ha sido muy triste hay que alegría es lo que hay que traer a la vida así es hay que celebrar así para esas personas que nos están viendo y quieren conocer esta otra faceta de Héctor en la comedia esta comedia se la recomendamos y pueden pasar por el teatro trail todos los viernes para disfrutar de papás fritos aquí a mi derecha tengo el chat de comentarios tengo acá Yelín Hernández tremenda película por grandes actores cubanos tengo a Yelín Hernández también esa obra genial no paré de reírme Héctor eres un excelente actor cuántos comentarios de muchas personas acá que nos escriben muy linda entrevista abrazos excelente actor bueno nada que no sepas gracias a todos es lindo cada vez que uno tiene una entrevista o está en las redes así que la gente te escriba tantos comentarios lindos la verdad gracias a todos besos para todos así es y bueno ya culminando nuestra entrevista ya llevamos casi una hora de live Héctor yo tengo algo para ti ahora en estos momentos un pedido que no te lo comenté pero bueno tú me dirás si se puede hacer yo aquí siempre en este programa tengo un pequeño dramatizado que yo trato de interpretar algún personaje de estos que yo hago pintorescos y lo mezclo con el invitado pero en este caso no hice ningún personaje no tengo ningún video pero es la segunda vez que voy a hacer esto en escena y te voy a pedir si es posible y tú me correspondes yo quisiera improvisar contigo acá yo quisiera hacer una pequeña improvisación que desde luego esta improvisación es para el público para esas personas que nos ven y es algo es un sello que tiene biografía urbana cuando el invitado es cantante pues canta es actor pues actúa en este caso a mí me gusta también la actuación y yo no voy a perder esta oportunidad de actuar con Héctor Medina así que ¿qué tú crees? ¿se puede hacer? bueno vamos vamos a ver yo te doy a ti el pie yo soy muy tímido compadre pero bueno no te preocupes mira no te preocupes como salga va a quedar bien y esta esto 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 nuevo esto espontáneo es lo que le gusta a las personas de disfrutar y yo sé que va a quedar bien yo también me siento muy nervioso por estar ahora frente a un actorazo acá enfrente de mí pero nada vamos vamos a darle pon el tema tú y yo te sigo el tema o sea haz lo que creas simplemente comenzamos a improvisar pon el tema tú y yo te sigo esperate que me ha cogido atrás para adelante porque alguien no lo pone en los comentarios el tema de eso se trata bueno a ver vamos a vamos de las personas que están conectadas que quién quién elige un tema para improvisar acá con Héctor Medina vamos a ver si da tiempo a esas personas que están conectadas a ver quién quién puede escribir un tema rápido de qué les gustaría que es que se moviera esta improvisación sobre qué tema vamos a ver si alguien escribe algo si no vamos a tener que tomar la iniciativa nosotros a ver vamos a ver quién escribe de papá frito dice que papá frito papá frito puede ser yo no yo no he visto la obra la voy a la ver estoy seguro pero metámosle vamos a meterle con papá frito a ver hermano yo no estoy preparado para ser papá no puedo tienes que hacerlo tú tienes que hacerlo porque es la única oportunidad que tú tienes de cobrar taxes billete a final de año escúchame coño eso está bueno claro cuánto te dan por uno oye yo conozco yo conozco personas que te sacan hasta cuatro mil dólares cuatro mil cuatro mil por uno cinco mil cinco mil por uno exacto cinco mil por uno exacto voy a tener tres y le voy a meter duro a ver si tengo trillizo exacto exacto eso así me decía el contador a mí me decía oye ya tienen dos con un tercero podemos aumentar los taxes yo le decía está bueno ya bro ya te doy gracias Héctor Héctor Medina muchísimas gracias hermano gracias por esta oportunidad ya yo puedo estar tranquilo que cuando me pregunten bueno y con quién has trabajado yo he trabajado con Héctor Medina ya trabajamos mira aquí tienes el pedazo de grabación hermanazo algo que le quieras decir a las personas que están conectadas con las personas que van a tener la oportunidad de poder ver esta entrevista después de transmisión nada que que aquí hay actor para rato que estoy luchando mucho para para actuar para que nos vayan a ver así que por favor vayan al teatro si quieren tener contacto directo ahí de tú a tú vayan al teatro a vernos que estamos ahí Albertico Puyo Rachel Cruz y yo y muchos actores más hay otras obras también como mi robo sexual hay hay teatro allá por todo Miami vamos al teatro y vamos a divertirnos vamos a apoyar el arte de nosotros sobre todo el de los cubanos vamos a apoyarnos los cubanos vamos a apoyar a nuestros artistas cubanos también para no morirnos recuerda que si se nos muere la cultura se nos muere todo se nos muere la identidad todo así que vamos a apoyar a nuestros artistas vamos al teatro vamos al cine apoyar las películas y siempre estén atentos de nosotros en las redes sociales y todo para estar más conectados y poder seguir haciendo arte que es lo que nos gusta todo a los que lo hacemos y a los que no es lo que nos gusta así es así que ya saben señores a seguir el arte y apoyar nuestro arte Héctor muchísimas gracias hermano ya culminando esta entrevista gracias por la oportunidad muchísimas gracias es muy importante para Biografía Urbana tener figuras como tú sentadas desde otro lado con una gran carrera y lo más importante la humildad con la que te manejas hermano te deseo el triple de las cosas buenas que te han pasado que te siga yendo bien en tu carrera artística puedes contar con esta plataforma de Biografía Urbana para lo que guste como también si en algún momento necesitas algo de apoyo en cuanto a producción tenemos equipos tenemos muchas ganas de trabajar puedes contar con nosotros aquí estamos en la vanguardia hermanazo aquí con este plano me encanta en blanco y negro que confesionó Iván hermanazo muchísimas gracias un abrazo bien grande desde acá desde Hayalía a Hayalía porque estamos en el mismo lugar en la ciudad que progresa estamos progresando los dos así es así es hermano bendiciones muchas cosas buenas para la familia que te vaya requete bien saludos a tu esposa gracias de verdad Jennifer por ayudarme a conseguir estos saludos al Vertigo y a todas esas personas que están conectadas gracias Héctor un abrazo grandote gracias a ti un abrazo y muchas cosas buenas para ustedes también gracias Biografía Urbana gracias hermanazo bendiciones un abrazo y a ustedes queridos amigos que están conectados en ese otro lado de sus dispositivos sea televisor sea teléfono sea computadora les mando un abrazo también les doy las gracias por seguirnos en nuestras plataformas les recalco nuestras plataformas en Biografía Urbana en YouTube Biografía Urbana uno en Facebook Instagram y TikTok ya somos más de 500 suscriptores en YouTube casi 2000 en Facebook y vamos creciendo esta familia de Biografía Urbana hay que seguir haciendo arte y demostrar esa arte ese arte que tenemos acá nosotros para brindar tanto en Miami como en el mundo muchísimas gracias y este programa no sería posible sin nuestros patrocinadores comenzando acá con la Escuela de Cinematografía Arte y Televisión de Miami si tú eres una persona que quiere estudiar una carrera audiovisual esta es la escuela que te recomiendo puedes llamar al 305-634-0550 CCAT Miami y si quieres elevar tu puntaje de crédito si no tienes crédito y quieres establecer tu crédito acá en Estados Unidos pues te recomiendo Rosa M Fernández que es tu solución tu asesora en crédito puedes llamarla al 512-792-0290 y no podemos dejar de mencionar a Jim Quevedo nuestra realtor que te puede ayudar también a comprar tu casa a comprar tu terreno o a invertir en real estate y si eres una persona que quieres cambiar tu físico si quieres aprender a alimentarte señores pues yo te recomiendo a Boss Trainer una persona con más de 19 años de experiencia en su carrera nutricionista entrenador personal con unos planes muy económicos que te pueden ayudar llámalo puedes llamarlo a ese número que aparece en pantalla el 305-305 y bueno se fue un abrazo grandote para ustedes señores los quiero mucho gracias por estar ahí apoyando este canal y termino con mi plano estrella querido amigo tú que me estás viendo tú que me estás viendo ahora recuerda que si tu día te va genial es porque estás suscrito a este canal nos vemos